Mucho gusto que me acompañen para conocer juntos a los vigilantes de los océanos. Fíjense cómo aprovechan la tecnología como una herramienta para proteger a especies que están en extinción, pero además a las especies en general, y es que la sobrepesca ha generado un desequilibrio brutal y una amenaza importante para los océanos. Así que, miren esto. ¿Qué es la tecnología de los océanos? En México, gracias a esta plataforma y a sus vigilantes, que pueden ser cualquier ciudadano con acceso a Internet, se cuidan las áreas marinas protegidas en donde cohabitan especies únicas y también algunas en peligro de extinción, como el cachalote y el delfín moteado. México cuenta con 37 áreas marinas protegidas. Esto en términos de extensión es muchísimo. Es más que el estado de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nuevo León juntos. Por lo que su vigilancia y monitoreo son fundamentales para combatir la pesca ilegal y el saqueo. Gracias a esta plataforma nosotros pudimos ver las embarcaciones con bandera que están pescando en algunas de nuestras áreas marinas protegidas. Esto porque es información pública, es decir, las embarcaciones tienen estos sistemas de monitoreo satelital que envían una señal pública. La plataforma de Global Fishing Watch la registra y a través de un algoritmo nos dice dónde puede haber probable actividad pesquera. Pero como buenos vigilantes, en ocasiones las pesquisas halladas son negativas. En un reciente reporte realizado por Oceana, detectaron al menos 43 embarcaciones con banderas extranjeras realizando actividades de pesca dentro de 17 áreas marinas protegidas, donde dicha actividad está prohibida. Se detalla además que al menos cuatro embarcaciones con bandera china realizaron pesca de arrastre dentro de la Reserva de la Biosfera Pacífico Profundo Mexicana. Es de gran importancia porque se encuentra a 800 metros de profundidad y aquí hay montañas de biodiversidad a la mitad del océano en las profundidades porque es poco selectiva. Es decir, que va una red arrastrada por una embarcación y se capturan muchísimas especies que no son la especie objetivo. Esta plataforma solo opera con embarcaciones extranjeras, pues la información sobre las mexicanas aún no es pública. Mientras tanto, Global Fishing Watch se convierte en miles de miradas vigilantes para fortalecer la lucha contra una de las principales amenazas a nuestras especies, como es la pesca ilegal. Arely Melo, al aire con Paola. Y bueno, todos los esfuerzos que se puedan hacer para justamente proteger al océano. Gracias. 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 Gracias.